Dándole duro al modo guerra Vende el mundo, deja el huella Dejando las adicciones que mi cuerpo Envenenan poco a poco Superando lo que yo creí que no era Superando todas las metas que mi cuerpo no supiera Ya de tanto modo guerra Ni saben quien soy De tanto modo guerra Ya ni saben quien soy De tanto modo guerra Ya ni saben quien soy He mejorado tanto que me siento un ganador De tanto modo guerra Ya ni saben quien soy De tanto modo guerra Ya ni saben quien soy De tanto modo guerra Ya ni saben quien soy He mejorado tanto que me siento un ganador Se olvido abrir las nudes que me mandan al DM Ya fui adicto a ese placer Dierio rotaba de mujer Ahora me enfoco en la plata en general Cuando me presento a raza Me llaman el general Porque estoy rompiendo récord Con el focus a full Regimen alimenticio Comiendo pasta y atún Parece soy de Chicago Entrenando como bull Me protejo con los puños Con un road y un pitbull Tengo hambre de derrota Traigo la marca nul Dejo a todos sorprendidos Cuando le saco mi pool Experto he superado Practical el push and pull Así en el bodybuilding Nati te apodan goloom Voy a llegar a viejo Por eso soy carefull No confío en las máscaras No quiero cara de school Las fallas te salen caras Lo sabía desde el school Ross Latino Warrior Voy a si entregar Con el MAU desde Perú De tanto modo guerra Ya ni saben quien soy De tanto modo guerra Ya ni saben quien soy He mejorado tanto que me siento un ganador De tanto modo guerra ya ni saben quién soy De tanto modo guerra ya ni saben quién soy De tanto modo guerra ya ni saben quién soy He mejorado tantos corazones y un ganador Yo le meto al modo guerra y eso siempre se ve Por donde pase la gente me dice Le metes cabrón pa' nunca le bajes Y hasta ser millonario manito no pararé Y no te miento alguna vez se la cagué Al dejarme llevarte la expulsión pa' yo sin pie Pero ya cambié y ahora vengo yo Junto con Ruga Kissing partiendo en la pista en modo guerra Para que ande en modo guerra yo Interesada viene para quitarme lo mío Yo los indoro y me arman un lío Me dicen que no debería ser así Pero cuando era un simp era infeliz Pero cuando conocí este macho Todo cambió, cuerpo sano, mente sana ya Tengo que agradecerle a ese pelón Ya que cuando lo conocí mi vida cambió México, Perú, Ruga Kissing, Maudry Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 ¿Cómo están mis compas? ¿Hace calor? ¿Hace calor fuerte? ¿Están de malas? ¿Están cansados? ¿Están incómodos? Es cuando más difícil es trabajar, ¿no? Es cuando más difícil es ir al gimnasio, te sofocas, es incómodo. Estamos en épocas de incomodidades perfectas para entrenar, mi compa. ¿Se acuerda de Goku cuando hacía la gravedad más 30, más 50? Pues nosotros ahorita estamos en cámara de temperatura, así que hay que aprovechar. Es el mejor momento para darle al modo guerra. ¿Quién descansó? ¿Quién dijo hace mucho calor para ir al gimnasio? ¿Quién dijo hace mucho calor para trabajar? ¿Y quién le chingó a pesar del sudor? Hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante, porque muchos compas no ha quedado claro. Y sí, mi compa, vamos a regresar a seducción el día de hoy. ¿Abridores, mi compa? No, no, hasta allá, menos, más para acá. Vamos a hablar de los procesos en las relaciones, porque es un proceso este pedo. Los hombres tenemos la mala costumbre de ver las relaciones de pareja como un problema a resolver. Encontrar a la correcta. Porque por eso funciona tanta mierda que nos meten, por eso se pega, porque también nosotros tenemos pensamientos bien ilógicos. Encontrar a la mujer correcta y luego se sorprenden cuando los cambia por otro. Te macho, pero ella era la correcta, no, cabrón. Les voy a decir algo que deberían de tener muy claro. La correcta se puede convertir en la incorrecta. ¡Exacto, mi compa! Puede ser la correcta un día, un momento, en una etapa de tu vida, en una etapa de su vida. Puede ser la correcta y de repente algo pasa, algo cambia. Ocurre una tragedia, alguien se queda sin trabajo, alguien tiene mejor trabajo. Y entonces de repente la morra cambia, porque las personas cambian. O tú cambias. Lo das por hecho. Dices, ya lo resolví. Ya gané. Ya la tengo. Es mía. Ya se enamoró. Ya se enclochó. Y entonces te acomodas. Y engordas. Y huevoneas en el trabajo. Y dejas de ahorrar y construir. Y dejas de verte bien. Y dejas de oler bien. Y dejas de crecer. Y dejas de ser bien verga. Te vuelves indulgente. Te vuelves holgazán. Te vuelves huevón. Y la hipergamia no perdona, mi compa. La hipergamia no perdona. Cuando uno conoce la hipergamia. Cuando uno conoce las dinámicas. Cuando uno conoce el comportamiento. Ya no tienes pretexto. Esa es una trampa de este conocimiento. Cuando tú sabes cómo funciona. Ya no te desechar para atrás. Es un proceso continuo. Por eso hay que pensarlo bien. Y sí, las morras te van a decir. Ay no. Flojera. No debería de ser así. No debería de ser así. Pero así es. Puedes llorar y decir. No, no debería de ser así. Yo merezco. Alguien que me quiera. En mi peor momento. ¿Se acuerdan de ese meme? Alguien que. El que no te quiso. En tu peor momento. No te merece. En tu mejor momento. Puras morras. Que viven en su peor momento. Que nunca llegan en el mejor momento. Pero es la promesa. Es la zanahoria. Que tú te crees. Y un día. A mí me pasó una vez. Yo una vez invertí. En una morra. Que no me gustaba. En su momento. Pero estaba haciendo mucho ejercicio. Se estaba cuidando. Se estaba acomodando. Y yo dije. Inversión a largo plazo. Ahorita. No. Pero mañana. Sí. Y como yo estuve ahí. En el momento difícil. Me va a querer. En el momento fácil. Hasta que vi. Como comía la morra. Y hasta que vi. Como se cuidaba. Y dije. Esto nunca. Esta inversión. Nunca va a dar. Frutos. Ese. Buen lado. Al que me gané. Nunca va a llegar. Es una forma de. Esconder. Cuando somos holgazanes. Nos gusta pensar. Que. Este es mi lado malo. Pero tengo un lado bueno. Bien chingón. No es cierto. Si tuvieras un lado bueno. Bien chingón. Serías eso. No. Es que ahorita no puedo. Es que ahorita ando deprimida. Es que ahorita ando de malas. Y eso lo hacemos todos. Hombres y mujeres. Pero tengo un lado. También los hombres lo hacen mucho. Con el defenderse. Los hombres lo hacen mucho. Con el. Es que yo. Nunca me defiendo. Soy bien dejado. Pero es que cuando me emputo. Ahí si me pongo bien loco. Y no. Me desconozco. Pero nunca lo hacen. Nunca salen. Pero a ellos les gusta creer. Que ahí está eso. Y eso no está ahí. Eso te lo tienes que ganar. Eso lo tienes que construir. Son procesos que nunca se detienen. Son procesos que nunca paran. Por eso tienen que aprender a disfrutar del proceso. Y no estar esperando el resultado. Cuando la morra ya me ame. Voy a ser feliz. No. Tienes que aprender a disfrutar del encloche. Tienes que aprender a disfrutar del juego. Si no disfrutas del juego. El juego es a huevo. El juego es a huevo. Tú puedes llorar y decir. Ay no. A mí no me gusta jugar juegos. El juego es a huevo. Es nuestro ritual de apareamiento histórico. Ya. Así es. Así ha sido. Y así será. Puedes no jugar y no aparearte. O puedes jugarlo y reconocer que así es el juego. Y el juego es continuo. Quieres tener pareja. Tienes que saber jugar el juego que estás jugando. Y mientras mantengas la pareja. Yo siempre lo he dicho. La verdadera seducción es la seducción larga. Ligarte a una morra que no vas a volver a ver. No tiene ningún tipo de dificultad. La verdadera dificultad es seguir enclochando a la misma morra. Treinta años después. Cuarenta años después. Cincuenta años después. Que la morra se mantenga en su eje de valores. Y no se distraiga de toda esta hiperestimulación que hay en nuestra sociedad hoy en día. Para abandonar a su familia. Que no caiga en la idea de que va a venir un millonario y se la va a llevar. Que no caiga en la idea de que es más atractiva de lo que en realidad es. Porque Instagram está lleno de pajeros. Está cabrón. Está cabrón. Se requiere de cierta convicción en la morra. Y cierta estabilidad y continuidad en el vato. Porque sí, podemos decir. No, es que deberían mantenerse enamoradas porque dijeron que se iban a enamorar. Porque los hombres hacen eso. Y eso tampoco está bien. Tampoco está bien que porque tú ya dijiste que te vas a quedar con esa morra. Te responsabilizas de ella y de sus hijos. Aunque ella ya no sea lo que tú quieres. Y hay que encontrar ese punto de equilibrio. Tanto las morras que se van de las relaciones por pequeñeces o por fantasías y destruyen familias. Como los vatos que se quedan en relaciones hasta las últimas consecuencias. Y haya circunstancias en las que una mujer debería dejar a su marido. Y no quiere decir que no esté justificado en algunos hombres que aguanten ciertas cosas. Pero esas son excepciones. En la mayoría de los casos eso no es funcional. Por eso tenemos que empezar a entender las relaciones con las personas, las relaciones con las parejas, las relaciones con las morras. Más como procesos a largo plazo. Porque ese es el gran pedo. No entendemos que son procesos a largo plazo que toman un chingo en transformarse. Pero están transformando. Al principio de la relación eres muy paciente. Eres muy impaciente porque sucedan, porque cambien las cosas, porque progresen. Cuando no has cogido eres el más atento en que la relación progrese. Pero cuenta que la relación no se detiene ahí. Ese es un error que cometemos los vatos. Pensamos que la relación se detiene ahí, que ya gané, que estamos bien. Que estamos bien. Y entonces empieza a haber toda una serie de problemas. Porque no entendemos que es un proceso largo. La televisión nos convenció de que lo chido es coger. No, no es lo chido. Es un proceso largo. Y no es un proceso hacia abajo. Porque también la televisión nos convence de que el matrimonio es culero. De que estar con una persona es un juego de experiencias. Sobre todo a las morras les taladran eso. Pero a nosotros también. Y entonces dejamos de aspirar a construir estos procesos. Y a disfrutar estos procesos. Entonces está todo desequilibrado. Porque ni siquiera nos damos cuenta que no lo hacemos así. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos trabajando en modo objetivo. En modo tareas. Tarea, 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 tarea. Ya cumplí con la tarea. Que no me esté chingando. Que se va de la verga. Que no me esté chingando. Ya cumplí. Carnal. Si no quieres estar con la morra. No tienes que estar con la morra. Si sientes que su presencia te chinga. ¿Qué haces ahí? Y no te lo digo en mal pedo, mi compa. Usted tiene todo el derecho a ser feliz. Y vivir en un espacio vital. Donde se sienta cómodo. Si trabajas un chingo. Para generarte un espacio chingón. Mereces tener un espacio en paz y en tranquilidad. Si esa morra no te da tranquilidad. Mándala. Pero si te da tranquilidad. Si estás construyendo algo. Entonces construye. Construye todos los días. Progresa. Progresa en atención. Direcciónate. Porque le ponen un chingo de atención. ¿A qué digo? ¿A qué dijo? A la atención. ¿A cómo? Pinche hiper atención. Hiper fijación en presente. Y a los dos meses. Ya está en el puto celular. Y la morra en el puto celular. O la morra en el puto. Digo. Si está bien culero. Si en la primera cita. La morra está en el celular todo el día. No mames. Huya de ahí mi compa. Toda la cita. La morra en el celular. Mándela a la verga. Pero eso. Es tan valioso. Y tan importante. En la cita uno. Como en la cita doscientos treinta y seis. Y obviamente. Agarras confianza. Y cambian las dinámicas de pareja. Cambian. Evolucionan. No se detienen. Esto es algo que. Las morras se quejan un putero de esto. Digo. Ellas tampoco saben progresar la relación. Ellas tampoco saben cuidar la relación a largo plazo. Ellas tampoco lo intentan. Ellas también creen que ya te tienen. Y como tú siempre le demuestras que ninguna otra te querría. Y que la necesitas. Pues ella dice. Ya lo tengo. Lo tengo seguro. Entonces. Tampoco ella lo trabaja. Aquí ni siquiera se trata de. Tú lo tienes que trabajar. No. Los dos lo tienen que trabajar. Dice Jesús Alexis. Pelón. Me has ayudado wey. Qué chingón mi compa. Dice Carlos Merino. Mi pelón. Un grito de guerra a los parceros de hierro de Medellín. Y mando un saludo a los que están firmes. Estamos organizando un evento a nivel nacional para cuando vengas a Colombia. Mándeme a todos los de Medellín y Antoquía. Eso mi compa. Un saludo a los parceros de hierro. Cada día más grande este movimiento. Cada día más grupos de hombres se conocen, se ayudan, se motivan, se responsabilizan de sus procesos y de ayudar al otro. Cada vez se hacen más comunidades en más ciudades de compas de hierro, compas de plomo, los compas del cerro. Los causas del modo guerra. Hay un montón de grupos en todos los países. Entonces lo invito mi compa. Si usted no tiene con quién entrenar, júntese. Se pone perrón. Usted es bienvenido. Esta idea que te han taladrado de que no eres valioso, aquí no aplica. Aquí sí eres valioso. Aquí sí eres bienvenido. Aquí sí eres importante. Aquí sí te vemos el potencial. Aquí sí te vemos el valor. Y aquí sí te queremos ayudar a desarrollar. Mi compa. Jálense. Jálense. Júntense. Hay compas. Habemos compas. Existe. Es una cosa que existe. Y es una cosa que existe para acompañarte a ti. Aprovechalo. ¿Quién sabe cuánto tiempo vaya a existir? Dice Farah Guinag. Saludos mi compa. Tengo 15 años. Trabajo, estudio, entreno en la mañana y en la tarde leo. Llevo tres libros. Muy bien, mi compa. Muy bien. Lea más. Lea todo. Escuche a todos. Dice Emiglio García. Sensei. Saludos y un abrazo. El modo guerra es un filtro tan cabrón que si no tomas el control piensas que no hay mujeres de valor. Pero analizando, creo, si antes eran pocas, ahora son mucho menos. Y no hablemos de simps. Son demasiados. Veo a mis amistades y digo, no manches, yo hacía eso. Que me da pena solo de recordarlo. Es que mira mi compa. El problema es que como no nos damos cuenta cuando, en cuanto nos quitamos los lentes de la Matrix, lo que hay a tu alrededor es pura gente con proceso. Conforme vas avanzando y vas progresando, empiezas a relacionarte con otro tipo de gente. Obviamente la mayoría de la gente está enviciada, está engañada, está necesitada de atención, necesitada de afecto, necesitada de validación, abandonada. Es un circuito. Los papás, ambos, hombres y mujeres, abandonan a los hijos emocionalmente y entonces los hijos generan un mecanismo de necesidad de sentirse importante y sentirse valiosos. A eso le sumas que vivimos en una cultura en donde te dan la posibilidad de hacerte sentir famoso, pero es una trampa. Cualquiera podría tener millones de seguidores, pero es una trampa. Cualquiera tendría, podría tener millones de likes y millones de vistas, pero es una trampa. Y entonces es un constante recordatorio de jerarquización social. Es un constante recordatorio de que ese vale más y ese vale menos. Es un puntaje. Yo lo sufrí también. Ahora no, ahora estoy de este lado de esa dinámica. Pero durante muchos años yo también estuve peleando. Peleando por seguidores, peleando por likes. Porque los castings, las castineras, no te dan trabajo como actor si no tienes seguidores. Y como director, no incomodan, no molestan, ayudan. Porque como es, nos venden también la idea de que de aquí se va a hacer negocio. Nos venden también la idea. Veo con las actrices, no, es que es importantísimo para mi trabajo. ¿Y cuántas veces te han contratado de tu Instagram? Ninguna. Pero es importantísimo para mi trabajo. Y la vez subí puras fotos en calzones así. Pues no es cierto tampoco. Es una forma de engañarnos de la búsqueda de la validación. La búsqueda de la atención. La búsqueda de el sentirme visto, el no sentirme invisible. Pero entonces participar de ese circuito, cada día me hace sentir más invisible. Por eso hay morras que son millonarias y abren OF. Ni siquiera es una necesidad de dinero, es una necesidad de competir y ganar en ese juego también. Es una necesidad de decir, soy visto, soy vista, soy importante, soy más importante que los otros, soy más importante que las otras. Es más importante, yo me encueré menos y gané más, encueré menos y gané más vistas. Y entonces, ¿eso qué te hace? ¿Más bonita? Dice José Sánchez, hola Santemach, ¿cómo está? ¿Ya comió? Ya mi compa, gracias. Un saludo desde California. Andamos tres compas de hierro juntos viéndote. Un grito por favor. ¡Mi compa! Si son más de dos, si son tres o más, reunidos en mi nombre, ahí estará. ¡Echese! ¡Echese diez lagartijas a nombre del Temach, mi compa! Si ustedes lo están viendo tres o más, échese unas lagartijas a mi nombre. Y si son menos de tres, el juego es que la próxima vez que vea el Temach, lo vea acompañado, mi compa. Es necesario, la forma de compartir esa enfermedad social que es la necesidad de validación, es la comunidad, es la tribu, son los compas. Es tu compa que te dice, ah, huevo, te estás poniendo mamado. El que te hace que no estés necesitado de atención como todos, es como una enfermedad. Velo, date cuenta, date cuenta a tu alrededor cómo funciona la necesidad de atención. A todos los compas que me dicen, soy introvertido, mi compa, no, no logro ser extrovertido y salir y ser y platicar. Ok, mi compa, no lo hagan ni se presionen ni se pongan ansiosos. Observe. Observe a las personas en los círculos sociales cómo pelean por ser el centro de atención. Cómo, a qué cosas recurren, a qué herramientas, qué cosas cuentan para capturar, para ganarse ese foquito. Hay como una luz, el spotlight. Todos volteamos. Y cómo cuando todos te estamos viendo a ti siempre hay alguien que empieza a hablar más fuerte para que me volteen a ver a mí. Mira todos esos mecanismos de comportamiento. Todo es necesidad de validación. Todo eso es esa gente que cuando eran niños hacían circo maroma y teatro para que los vieran. Y todos tenemos eso. Yo tengo eso, por eso me gustaba la actuación y hacer mamadas frente a teatros llenos. Porque sí había esa necesidad. Sí hay esa necesidad de ser visto y esa necesidad cada vez es un problema mayor. Y es impresionante que está tan normalizado que un chingo de gente ni siquiera lo ve, ni siquiera lo entiende. Y muchos de ustedes lo van a empezar a ver después de que lo hablamos aquí. Y van a ir a sus casas y van a ir a sus entornos y se van a dar cuenta que hay un montón de gente muriéndose por no ser vistos. Y la solución no es ir a rogar ahí. Esa no es la solución. Ir a rogar, por favor, véanme. Por favor, denme importancia. ¿Cómo los convenzo de que me den importancia? Mándalos a la verga. Yo conozco un chingo de compas que están dispuestos a reconocerte tu trabajo si tú estás dispuesto a reconocer el de ellos. Una comunidad que está dispuesta a la medida en que tú te quieras involucrar con la comunidad. Porque ahí está, porque existe. Porque ahí está el compa Larry con todos sus grupos. Ahí están todos los compas que crean contenido para apoyar todas las dudas que a veces yo no alcanzo a cubrir. Ahí están las omegas y todos esos mil talleres. Ahí están cada clase específica, distinta, en cada compas de hierro de cada ciudad. Es una realidad. Ahí está la medicina. Tú eres la medicina. ¿A poco no está bien chingón? Todo el mundo está enfermo. La medicina eres tú. ¿Qué más especial, qué más validación te quieres sentir? Ahí está. Si tan solo te organizas, si tan solo concedes, si tan solo luchas un poquito con tu incomodidad social, que todos tenemos porque pandemia, porque celulares, porque internet. Pero todos podemos hacer un esfuerzo, todos decimos, ah, qué hueva, no quiero ir, pero voy a ir. Y es lo mismo que el gimnasio, nadie se arrepiente, todos los días veo mensajes de compas que dicen, por fin me di el valor de ir con los compas de hierro de mi ciudad. No, mames, qué experiencia. Gracias, compas. Y eso, mi compa, eso ni siquiera soy yo, esos son ustedes. Cada uno que se levanta y dice, yo voy a ir a los compas de hierro, que cambiamos ese chip de decir, yo solo hago cosas por dinero o por chocho. Dejamos de ser ese animal con esas decisiones. Yo voy a ir por mis hermanos, yo voy a ir porque si hay un compa que está desmotivado, yo voy a hacer ejercicio con él. Y viceversa, sabes reconocer y dices, la neta, ando valiendo verga y necesito unos compas, voy a ir y me voy a echar unas lagartijas. Si quieres, no platiques con nadie. Si quieres, no te hagas amigo de nadie, ven. Alguien pondrá una rutina, alguien te pondrá a hacer algo, lo haces y te vas. Ya con eso, mi compa, ya con eso traes tu vacuna para no volverte loquito como todos los zombies necesitados de atención. Con eso aguantas un ratito. Involúcrate. Y si no quieres, y si dices, ah, son una secta, ve al gimnasio, ve a clases de algo, involúcrate. Dice David Sigpelón, solo quiero agradecerte por hacerme un guerrero. Seis meses firmes y no pienso fallarte. ¡Que vivan los compas! Y dice Cris, mi compa, lo que va del año intentando mantenernos en modo guerra, algo que he aprendido que tener amigas ayuda y un chingo, ya ven. Porque esto de la tribu no es nomás con vatos, también hay un montón de morras en este camino. El pedo es que muchos compas, cuando sus amigas empiezan a tratar los chidos, les impean. Saludos, mi pelón. Había una morra que decía, ¿qué tan lastimados están los hombres que cuando una morra los trata bien piensan que ya le están coqueteando? Piensan que ya está enamorado de ellos y se enamoran ellos. Imagínate cómo estás emocionalmente que en cuanto una morra te trata con decencia, te enamoras. Imagínate cómo te sientes frente a las mujeres, si a la primera que te dice mi alma, de rodillas mi compa, sí, tómame y todas mis cosas. Mami mi compa, tantito de coro, tantita dignidad, ¿qué es eso? No muestra, está bien que hace hambre, está bien que hace mucho no comemos, pero que no se den cuenta, mi compa. Dice Leonardo, Tematch, estudio inglés, trabajo, hago ejercicio, medito, reflexiono, tengo mi canal de juegos por si quieren hacer una colaboración. Ahorita que acabamos de lanzar el Tematch Gaming en YouTube, vamos a separar todo lo que hacemos de streaming, de Warzone y de juegos al Tematch. Dice Daniel Salazar, mi compa, primera vez en vivo, me has ayudado un montón, saludos desde Madrid, un saludo a Madrid. Me gustaría saber si hay un grupo en Madrid, si hay, y si no hay mi compa Daniel Salazar, entonces usted no empieza. Empieza con uno mi compa, con que vayan dos ya es, los compas de hierro de Ciudad de México que ya son más de 150 registrados, digo, van 50 pero, empezó con dos vatos, un vato valiendo verga por su ex y un vato que fue un buen compa. No se conocían, no se conocían, el primo en la hamburguesamán le habló y le dijo, oye, no conoces a este güey, ahí te lo encargo. Y se lo llevaron a hacer barras. Imagínese nomás, vea todo lo que se construyó de un vato, no operando en el mecanismo clásico de por varo o por chocho. Un vato que dijo, yo voy a ayudar a mi hermano porque sé que está caído, porque yo estuve ahí, porque yo estuve ahí, y porque yo estuve ahí, lo voy a acompañar. Y vea todo lo que se hizo, vea todo lo que está sucediendo ahora con ese movimiento de los compas de hierro. Porque todos podemos hacer eso. Dice Gloria Don Carrillo Ríos, se siente feo perder un amigo porque malentendió toda la amistad. Pero no solo él malentendió toda la amistad, tú también lo malentendiste a él. O sabías y dejaste que sucediera. Y no quiere decir que es tu culpa. Vivimos mucho en el mundo de, uno es bueno y uno es malo. En los problemas siempre estamos buscando, uno es bueno y otro es malo. No, los dos están igual de pendejos. Los dos la cagaron. Los dos hicieron pendejadas. Siempre, siempre que hay un problema es porque los dos están haciendo algo que no deberían estar haciendo. Y lo entiendo. Y es difícil. Y esa es la regla de la vida. La amistad se acaba cuando uno de los dos se equivoca, se enclocha. Y así es. No funciona. Dice Mauricio Ávila, mi compa, he estado un poco descuidado, pero volveré al modo guerra. Mándeme su bendición, mi pelón hermoso. La bendición se gana, mi compa. Si anda descuidado, ¿cómo quiere la bendición? Mejor gánesela. Mejor llegue y diga, ya no estoy descuidado. Porque la primera vez es bien emocionante. Sí, voy a cambiar mi vida. Pero ya cuando vas por el resbalón 35, ya hasta te da pena. Ya dices, ¿cómo vuelvo a empezar? Vuelvo a empezar. Ese es el chiste. Aprender a subir y bajarle el volumen. A placer. A Milcar Adema. Mi pelón, hace poco empecé a cambiar mis hábitos. Trato de ser mi mejor versión. Gracias por todo. Y arriba los compas. Eso, mi compa Milcar, así es. Solo es así, cambiando tus hábitos. No hay otra forma. La gente cree que pensando, no, es que yo ya pienso diferente. A mí me vale verga lo que piensas. ¿Qué haces? ¿En qué gastas tu tiempo? Práctico. ¿Qué haces? Objetivamente, ¿qué haces? ¿Te estás construyendo todos los días? ¿Estás poniendo un granito de arena para ser mejor mañana que ayer? O, porque esto nos conecta mucho con el tema, ¿no? Ya que tienes morra, ya no, porque yo lo hacía para tener morra, pero ya tengo, ya le gusto, ya se enamoró, ya dice que me ama, pues entonces ya no, ya no tiene sentido. Dice Simón Salvatierra, mi temach, envío honores, entonces es mi responsabilidad mantener los valores de la mujer y su atención en mí, no es tu responsabilidad, es responsabilidad de los dos, pero tú tienes una responsabilidad. ¿Te fijas? Volvemos otra vez al punto, pensamos que uno lo tiene que hacer, entonces, si yo lo tengo que hacer, ella no tiene que hacer nada, no, ella también lo tiene que hacer, y si ella no lo hace, la mandas a la verga. Así de duro, así de cruel, así de difícil, así de directo, así es la vida, así son las relaciones, si no reman los dos, se hunde el barco. Pero, te tienes que asegurar de seguir remando tú, de no remar nomás en lo que coges, y ver que ella reme. No, no es sólo tu responsabilidad, pero las relaciones sí tienen responsabilidad, las parejas tienen, el mecanismo de las relaciones, así funciona, así ha funcionado históricamente, es progresivamente más responsabilidad. Progresivamente, se va perdiendo la emoción, es como una droga, te enganchan con una droga, te libera endorfinas, el enamoramiento, mi compa, la etapa de luna de miel, el primer año, por eso siempre les digo, mínimo dos años antes de casarse con la morra, los primeros dos años ni la conoces, ni la ves, estás ciego, estás drogadísimo de endorfinas, estás ciego de amor, la idealizas, la ves perfecta, te emociona, tu cuerpo te hace trampa para que no te vayas, ese es un mecanismo biológico para que no abandones a tus crías, así funciona, te enloquecen para que no te vayas, y ves cosas que no existen. Y a las morras también, a las morras que no tienen muchos pasados promiscuos, ya conforme van viviendo esto muchas veces, pues ya cada vez ya la endorfina ya no les hace lo mismo, pero las primeras veces, la endorfina te enloquece, y esa endorfina que te enloquece, pues se siente perrón el primer año, te idealiza, y en ese tiempo, tienes ese tiempo para construir algo sólido, para cuando se pase, porque se pasa, el problema es que la gente cuando se les pasa, dicen, ay no, ya se me acabó el amor y se van, y nunca construyen nada sólido en las relaciones, entonces viven en circuititos de enamoramiento en enamoramiento, eso es promiscuidad, es que fue mi novio seis meses, los seis meses de la endorfina, en cuanto se te pasó la adrenalina, en cuanto se te pasó la emoción del enamoramiento, te fuiste con otra, o te fuiste con otro, las morras lo hacen mucho, es que ya no siento lo mismo, pues claro que no vas a sentir lo mismo, así es, pero entonces ya no siento lo mismo, entonces se vuelven como adictos, persiguiendo ese high, y cada vez ese high, cada vez esa emoción, cada vez esa endorfina, se siente menos, y entonces equiparan esa endorfina del enamoramiento con el amor, eso no es el amor, el amor es cuando se construye durante el enamoramiento, algo que sostiene la relación, algo que sostiene la confianza, algo que sostiene el afecto, algo que sostiene la unión, pero si se te acaba la endorfina, no construiste nada, pues claro, y claro que no la vas a hacer sentir lo mismo tú, si no hay nada construido, tú su vato de cuatro años, contra el vato mamadísimo que acaba de conocer en Cancún, pues no mames mi compa, somos seres humanos, sabes todo lo que vas a sentir esa morra, imagínate si tú conocieras, digo, el mundo no es así, a menos que seas un hombre muy exitoso, pero imagínate que si tú te fueras de vacaciones, no es lo mismo tu morra de cuatro años, a la morra supermodelo extranjera que en Cancún te dice, por favor, te resuelvo la vida, pero dame un poquito de eso, entonces es importante empezar a entender cómo estos procesos afectan las relaciones, cómo las endorfinas y los químicos afectan las relaciones, es muy divertido saber cómo las endorfinas y los químicos afectan cuando conoces a alguien, afectan el juego de la seducción, al principio sí, pues sí, pero el pedo es que no es el sprint del principio, es la carrera de cinco kilómetros que viene después, cuando ya no haya endorfinas, cuando ya no haya esas sensaciones, ¿qué construyes, qué mecanismos construyes para llegar ahí? Dice Yaero Cotitla Cortés, mi compa, ¿podría darle ánimos a mi compa Mauricio? Apenas lo dejó su novia y anda muy bajoneado, por eso al punto de querer autodestruirse, que se autodestruya con fierros, mi compa, que se autodestruya si lo que quiere es lastimarse, que se lastime esforzándose, que se lastime haciendo ejercicio, que se lastime llevando su cuerpo al límite, porque eso lo construye, que no se lastime dióquis, que aproveche el preentreno prohibido. Dice Elvich Paredes, mi pelón, me llegó el examen, pero ahora estoy bien feliz con una amiga de ella, así que la mandé a la verga, por eso llegó el examen rápido, mi compa, porque estaba con la amiga. Dice Simón Salvatierra, ¿crees que podemos enseñarle a la mujer que nos gusta a tener esos valores? No, mi compa, o es mejor buscar a alguien que ya se edifica. Mi compa, es que esos valores se enseñan cuando creces, esos valores no se los vas a enseñar tú, lo que no hizo su papá no lo vas a venir a hacer tú, porque no funciona así el desarrollo cerebral. Si la morra ya es una dictaza a la validación, necesitada de atención, abandonada por él, porque sí, hablamos mucho del papá ausente, pero un chingo de gente crece con papá y mamá ausente. La mamá que anda en las micheladas entre semana en la madrugada buscando padrastro con la niña abandonada con los papás, o peor, sola, también es mamá ausente, también es mamá desobligada. Ya sé que a las mamás no les cantamos sus chingaderas, pero también es mamá ausente. Que viva con ellos no quiere decir que esté presente emocionalmente, no quiere decir que está acompañando, que está enseñando, que está dando atención, que está educando, que está guiando, no quiere decir. Entonces, una morra, la atención que no le dieron a los tres años, no le vas a cambiar tú esa necesidad a los 22 cuando es el punto más alto de su adicción. Imagínate un adicto al piquete. ¿Tú crees que lo vas a decir? Deja el piquete cuando está en la orgía de los piquetes. Entonces, imagínate de verdad, a veces no lo dimensionamos a nivel atención, a nivel experiencia. ¿Tú sabes el nivel de validación, atención, regalos, habilitación de conductas nocivas? ¿Tiene una morra, ni siquiera te digo atractiva, una morra promedio de 23 años? ¿Tú sabes cuántos vatos la buscan, le escriben, le resuelven, le dan, le dicen? ¿Cuántas cosas recibe solo por ser bonita? O sea, ¿cómo cree mi compa? No estuvo el papá ni la mamá. Creció ignorada, abandonada. Y de repente, de un día para otro, todos, o así lo concibe ella, todos, los hombres a su alrededor le quieren resolver la vida y hacen todo por ella. ¿Cómo crees tú que le vas a enseñar valores a esa mujer? ¿Cómo crees tú que le vas a enseñar parámetros de vida que tú aprendiste en la dificultad, en el fuego, en el fuego, en el dolor, en el sudor, en el esfuerzo? Ahí se aprenden los valores. Ahí se aprende el por qué es importante. Por lo malo, a las personas que han bajado al lado oscuro son las personas que generan esos valores porque entienden que si no hay esas estructuras se va a la mierda todo. Pero a las personas que se les permite vivir como niñas en el mundo hedonista de lo que tú quieras está bien, y si no se hace lo que tú querías porque tú querías y como tú querías tienes la carta de decirle machista a cualquier vato y entonces toda la sociedad va a ir a regañar a ese vato. Un saludo a mi compa Poncho de Nigris al ratito le vamos a mandar su respuesta. Entonces, pues obviamente tú no la vas a convencer mi compa. Ahora, una morra que creció en una unidad familiar distinta donde tuvo atención, donde tuvo el reconocimiento, donde conoce el valor del reconocimiento de la tribu, el valor del reconocimiento familiar porque te lo juro, te lo juro que es mejor que tu papá te diga que está orgulloso de ti a que 200 pajeros te digan estás bien sabrosa, te lo juro que vale más en la experiencia. Entonces, esas personas que tienen una experiencia de vida en comunidad, ni siquiera familiar, comunidad, ser importantes para la comunidad no porque te andas paseando en tanga, un saludo a Maricler, no porque te andas paseando y enseñando el cuerpo, eso te da la atención y volvemos a lo mismo, en este mundo de hambreadas de atención y hambreados de atención, las morras acceden a la atención enseñando el cuerpo, las morras que no tienen tribu, las morras que no tienen comunidad, las que tienen comunidad y son parte importante de la comunidad reciben validación por lo que hacen por la comunidad, por su conexión con la comunidad, entonces, esas morras ven lo valioso de respetar las reglas de la comunidad, por encima de mi placer, por encima de mi hedonismo, por encima de mi berrinche, pero las que viven en el berrinche y en el hedonismo y nunca han recibido validación más que por quitarse la ropa, ni siquiera entienden que es posible, ni siquiera lo ven, ni siquiera lo vislumbran, es una imposibilidad, viven en un mundo de tres por tres donde los hombres son cajeros automáticos con pene, cajeros automáticos calientes que si le rascas tantito te da dinero y la más culona es la más valiosa, en ese mundito viven, de ese tamaño es un mundo, no pueden ver más allá y si tú tratas de hacerla ver más allá lo único que ella va a entender es, ah, estrategia del cajero automático para no darme dinero, perro, no las ves al asalto valor, los únicos que se quejan son a los que no le alcanzan, piensan en ese mundito de este tamaño, piensan que el conflicto es ver cómo le saco el dinero, si no se deja sacar el dinero lo trato de humillar, no me das dinero es porque no te alcanza, no, a los que si les alcanza se quejan de esas mujeres, se burlan de esas mujeres, pero tienen como atención selectiva, eso no lo ven, les gusta más la narrativa, otra vez, mundito, mundito en donde todo lo que dice el hombre es una estrategia para coger, si el hombre no quiere coger es porque puede coger con una más guapa, por eso esas del mundito son las más fáciles de manipular, porque tienen una, no me acuerdo quién lo dice, no me acuerdo si es un súper, desde el del arte de la guerra, que dice que justo no debe este tu enemigo no debe conocerte al cien y ellas creen que conocen a los hombres y no entienden la complejidad de un montón de cosas, entonces ¿cómo crees tú que ella va a poder entender lo que es la vida en comunidad? ¿cómo crees que una morra onlifanera que en su vida ha agarrado un libro y en su vida ha sido reconocida más que por su cuerpo y después invierte todos sus ahorros en implantes, ¿cómo crees que su estructura mental va a estar su historia personal, su vida, su universo, ¿cuál es su universo? Acabo de subir de precio, esa es la lógica, esa es la lógica de las morras cuando se meten cuchillo, las morras que piensan así, las morras que piensan que son objeto sexual y que su único valor ante la sociedad es como objeto sexual, que dicen ahora valgo más y entre más hombres me deseen valgo más, por eso les truena en la cabeza y por eso siempre vienen y me dicen es que tú dices que vale menos, yo nunca he dicho que vale menos, las que ven esos términos son esas morras, vale más, vale menos, tiene más deseo sexual, inspira más erecciones, el mercado de las erecciones, inspira más erecciones, inspira menos erecciones, la que más erecciones motiva es la mejor porque hay jerarquías, esta va arriba, esta va abajo y entonces lo que ellas creen que las hacen subir en la jerarquía en la vida las hace ser menos atractivas y por eso confunden los conceptos, porque creen que el mundo es así, porque no han tenido experiencia de comunidad y por eso es importante que las personas, que los hombres que tienen hijas les enseñen eso desde chiquitas, les enseñen que es más valioso lo que le aportan a la tribu, que les enseñen que hay depredadores allá afuera, que las van a querer ver como un objeto y no hay que relacionarse con esos hombres, hay que relacionar, no hay que ir a domarlos, no, 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 a los animales se les deja allá afuera, se relaciona con hombres que te den validación desde otros lugares, que reconozcan tu valor como humano, que reconozcan tu valor como persona, pero para que eso suceda ella tiene que saber que vale, tiene que haber autoestima y eso otra vez se resuelve en tribu, se resuelve en grupo, todos juntos nos encargamos de reconocer tu lugar, de reconocer que eres importante para la tribu y dejamos de jugar estos juegos de él es mejor, ella es mejor, él vale más, él vale menos y empezamos a jugar los juegos, todos somos valiosos porque todos nos esforzamos, porque todos aportamos, porque todos estamos dispuestos a ayudar al otro, dice Jim Cervantes, este match lo amo, me está ayudando mucho, me está enseñando que si valgo y que no solo soy un plato de segunda mesa para todo, entonces eso es lo primero que tendríamos que aprender, que soy valioso y lo segundo que tengo que aprender es a buscar a una pareja que sepa que es valiosa fuera de la atención de los pajeros para que lo más llamativo no sea tener seguidores en Instagram, tener pajeros dispuesta a dejarte porque te molestas, porque subió una foto en calzones, ¿sabes qué significa eso? Que valora más la atención de los pajeros y que le parece más importante y más valioso en sociedad provocar y en erecciones que ser tu compañera y sí, eso habla muy mal de ella pero también habla mal de ti, la morra prefiere a los pajeros que ser tu compañera, ¿le da más orgullo tener 200 pajeros que a ti porque a ti ni te sube a sus redes? ¿Qué haces ahí mi compa? ¿Qué haces no siendo admirable? ¿Qué haces no siendo excepcional? ¿Qué haces no trabajando en desarrollarte? Hay una cosa que es importantísima tener siempre durante las relaciones y eso solo lo vamos a decir acá en Facebook, así que si usted quiere saber qué cosa es importantísima véngase a Facebook, aparte se ve mejor y esa cosa es trabajo continuo trabajo no para no se acaba por eso existen estos mitos como el Sisyphus como Prometeo el mito de Prometeo es que en el día viene un águila y le come los intestinos y en la noche le vuelven a salir para que en el día le vuelvan a comer los intestinos todas esas son metáforas de cómo funciona la vida en nuestro mundo para eso nos programaron los aliens para trabajar duro somos una raza obrera no, no es cierto o tal vez no sé pero nuestra biología sí está condicionada a sentirnos útiles y a sentirnos parte de la tribu tenemos necesidades de validación de esas dice Javier Zúñiga mi pelón qué indicaciones de saber o darnos cuenta qué tipo de mujer valdría la pena pues justo por ejemplo en dónde recibe su validación todos necesitamos validación esta cosa de la enfermedad de validación funciona porque es exacerbar un comportamiento natural que tenemos todos todos tomamos agua si nos dieran escasez de agua digo los sistemas que nos controlan son más inteligentes que eso generan sistemas que nos den escasez de validación para podernos controlar con la validación pero eso nos lo podrían hacer con el agua porque ahorita con el calor me da un chingo de sed si nos controlaran el agua nuestra necesidad andaríamos con un chingo de sed entonces tienes que ver cuánta sed tiene de validación de dónde saca su validación todas 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 tienen un circuito de validación cuál es su familia su trabajo su vida profesional desconocidos en el antro una de esas tres no te conviene cuál será dice José Carranza compa ayuda hace un mes mi abuela falleció y no puede dejar de sufrir ella fue una madre para mí no puedo dejar de sufrir por ella los duelos son largos mi compa somos seres sociales lo que más valoramos en el mundo son los lazos son lo que más valoramos la gente está dispuesta a dejar de comer a dejar de tomar agua por los lazos son tu primera necesidad es lo que prioriza siempre ahora hay que saber qué lazos estás priorizando estás priorizando entonces cuando perdemos un lazo de estos que son importantes sufrimos normal es parte de duele y el lazo entre más importante entre más largo entre más duradero más difícil es y pensamos a veces que sufrir no es parte de la vida es parte de la vida y esa parte de la vida se vuelve más fácil en compañía en tribu por eso tenemos rituales cuando alguien pasa a lo que sigue generamos rituales en tribu y viene toda la tribu a acompañar a los que más sufren la pérdida y nos acompañamos como tribu a sufrir la pérdida juntos todas estas actividades de tribu es lo que se ha perdido es lo que nos tiene tan enfermos de validación porque ya no hacemos estas cosas y estas cosas eran importantes porque así funcionamos así funcionamos desde el principio de la humanidad dice Gloria Dom te agradezco por la enseñanza y que gracias a ti voy a ver un futuro mejor todos tenemos la obligación de aprender y enseñar a la siguiente generación también es correcto es correcto todos tenemos esa obligación pero también hay la obligación de la siguiente generación de escuchar estos valores viejos que tienen que ver con respetar a las personas que tienen más experiencia que tienen más camino avanzado y eso también se ha perdido entonces eso también genera que las y es una cosa de los dos lados tanto las generaciones más grandes les perdemos el respeto a las generaciones más jóvenes como las generaciones más jóvenes nos pierden el respeto y entonces todo eso se vuelve todos contra todos todos polarizados todos peleándose con todos todos enemigos de todos cuando en realidad lo que todos estamos buscando es conectar es acercarnos dice Ángel Mejía Don Limpio los últimos dos lives me han ayudado ya que suelo soltar al demonio interior sin control y debido a eso recaía y ya lo empezó a dejar a pasear con correa y ya se empezó a sentir mejor dice Gerard Said mi exprometida rompió el compromiso hace tres meses y ahora ya tiene a otro y me duele mucho llevábamos más de dos años y la pregunta que duele más aceptar es desde cuando estaba el otro desde cuando ya no jalaba porque también es eso luego pensamos me dejó porque tiene otro no, el otro no es el del pedo el otro llegó porque eso ya no jalaba porque te aferraste tú a algo que no jalaba cuando te diste cuenta que no jalaba o porque no te diste cuenta que no jalaba porque eso no jalaba porque yo no conozco una morra enclochada que diga ay conocí a otra ahora este vato y me gusta más si le gusta más un vato que acaba de conocer no estaba enclochada y eso no quiere decir que todos no están todos somos susceptibles a que la morra no esté enclochada y que finja muy bien que sí pero entonces también a veces hay que decir ahí sí la neta le huevonía Emigdio García dice mi pelón el modo guerra salva vidas y nos ayuda a enderezar el camino un abrazo y muchas gracias por lo que haces por nosotros por nosotros los compas no pares tienes a todos los ungaunga detrás de ti siguiendo el camino que nos estás mostrando gracias mi pelón de oro de nada mi compa de nada lo sé soy consciente de la responsabilidad y soy consciente de la importancia que tiene lo que hago por eso lo hago y lo hago con mucho gusto Luvian Oscar dice mi compa mi ex me llamó ahora que me quiere ayudar ella se quiere ayudar en la situación en la que estoy ya que sigo durmiendo en la camioneta no le dije nada solo colgué aconsejeme algo que estoy confundido pues es que quiere minimizar la culpa pero también que tanto tú estás generando una experiencia incómoda para generar culpa y revísalo tú que quieres tú puedes resolverlo sin ella resuélvelo sin ella no le aceptes la ayuda pero tampoco la necesites Daniel Salazar dice mi compa he aprendido de relaciones gracias a usted pero aún sufro ansiedad cuando me conteste en horas ¿por qué? para eso eran los lives del lado oscuro ¿por qué? no le huyas a la ansiedad mejor ve la de frente y di ¿qué me da ansiedad? ¿por qué sufro? ¿qué pienso? ¿qué me imagino que va a pasar? ¿qué me imagino que está haciendo? ¿qué está con otro? ¿por qué? ¿por qué me imagino que está con otro? ¿que está con otro mejor? ¿por qué? ¿por qué me imagino que puede encontrar a otro mejor? ¿por qué no me valoro? ¿por qué no me doy cuenta lo valioso que soy? lo excepcional que soy vaya en ese camino mi compa ese es el camino de la autoexploración en el lado oscuro Gerardo Vargas dice a mí me engañaron ya voy a cumplir el año y aún no puedo superar eso y ella ya tiene otra pareja eso no quiere decir que ya lo superó ojo que tenga otra pareja no quiere decir que ya superó y ella ya tiene otra pareja dice Tony Ahumada Temach ¿por qué es común que el hombre se enamora de su amiga? ¿cómo se puede evitar? un abrazo mi pelos necios porque las amigas y ojo para las morras no le tienen miedo a ponerte a hacer cosas y entonces el hombre se conquista mucho por cómo lo tratan la mujer se enamora del vato por quién es el hombre se enamora de la morra por cómo lo trata y a los hombres nos gusta sentirnos vistos nos gusta sentirnos comprendidos entonces generalmente la amiga nos ve generalmente la amiga tiene gustos similares y entonces reconoce ciertas cosas que nosotros vemos valiosas que el hecho de que y lo que decía hace rato vivimos en un mundo que no nos da nada de validación y en cuanto una morra te da un poquito de validación ya dices no te vayas nunca de mi vida te enamoras y crees que la morra va a ser igual no es igual por eso hay que controlar de quién nos enamoramos date cuenta uno se da cuenta uno se da cuenta cuando tu morra tu amiga que ves fea la dejas de ver fea te das cuenta cuenta en el momento que sucede todos nos damos nos hacemos pendejos que es otra cosa pero te das cuenta el momento en que sucede en ese momento te tienes que ir de la relación porque si te quedas de la relación de amistad de la convivencia si te quedas si te la pasas chido empiezas a hacer las escenitas de comedia romántica donde juegan videojuegos y se ríen juntos jajajajaja y como esas son tus referencias de cómo se enamoran en la película de Sommer juegan en el super juegan en la tienda y tú dices jajajajaja ya nos enamoramos y la morra dice ay que buen amigo tengo eso tiene que suceder después no te digo que no suceda no te digo que tus fantasías no se van a hacer realidad solo que hazlo después de que la morra esté enclochada enamórate cuando la morra ya está enclochada cuando te consta que está enclochada entonces sí entonces sí todas esas cosas diviértete pero si la morra es tu amiga te ve como amigo y tú vas y haces todas estas cosas que sabes que hacen que te enamores vas a sufrir Simón dice Simón Salvatierra entonces la seducción si es un juego de poder como lo relata Robert Greene y Maquiavelo no voy a responder esa pregunta porque ni quiero mentir pero lo que yo pienso sobre eso las redes sociales no están listas eventualmente responderé esa pregunta y diré lo que pienso al respecto ahorita no lo voy a decir no es momento ahorita no es momento de estar quemado ahorita estoy iniciando la gira ahorita no necesito que me funen no necesito que me tiren cuentas estamos iniciando la gira por cierto el 8 de julio vamos a estar en Chihuahua primera vez que estamos en Chihuahua con eso arrancamos la gira de ellas aman a los cabrones 8 de julio Chihuahua Chihuahua pocas fechas en el norte del país voy a ir más bien a los países hacia el sur voy a ir a Latinoamérica durante la gira entonces en el evento si quieren les digo en el evento si les puedo responder en vivo si les puedo responder esa pregunta con la verdad y cuando acabe la gira también la respondo aquí dice Ricardo García García me engañaron después de 3 años después de mi cumple gracias por ayudarme y ser el papá que jamás tuve mi pelón lo quiero y se esperó el cumpleaños desde antes en tu cumpleaños ya sabía que lo iba a hacer esa es una gran duda existencial ¿qué haces? porque piensa lo del otro lado también es complicado a mí me ha pasado que quiero mandar a la verga una morra y digo ay pero viene su cumpleaños ni modo que lo haga en su cumpleaños me espero a que pase su cumpleaños o lo haces antes de su cumpleaños y le arruinas el cumpleaños pero también del otro lado dices pues mi compa ella ya sabía en tu cumpleaños y tú no y tú estás bien contento en tu cumpleaños con tu morra dice Jonathan mi compa mi ex me dijo que durante los dos años que estuvimos como novios a ella le gustó su mejor amigo saludos mi pelón pero te lo dijo ya siendo tu ex acuérdate no le crean a las morras ni pa' lo malo acuérdate a la morra la hace sentir valiosa y la hace sentir guapa y la hace sentir más importante hacerte sufrir así está como dado el mundo esa es la dinámica la dinámica es que si tú sufres por ella es porque ella era valiosa si tú le lloras y si tú te humillas es porque ella es valiosa entonces si no lo haces te pican y te dicen cosas que no son verdad o tal vez si son verdad que por algo te lo dijo ella sabe ella sabe lo que te va a pasar a ti con decirte eso puede fingir que no puede fingir que se le salió lo hizo con toda la alevosía y ventaja lo hizo con todas las ganas de joderte sea verdad o no no importa si es verdad no te debió haber dicho si no es verdad lo está inventando para joderte porque sabe que eso te jode porque si tú le dijeras a la morra durante toda nuestra relación yo lo único que estaba buscando era tirarme a tu mejor amiga también le va a doler es igual funciona igual funcionamos igual como seres humanos todo el tiempo que estabas tú ahí frente a mí yo estaba imaginándome a tu amiga y cuando iba tu amiga a la casa yo estaba imaginando cómo ligármela yo estaba dándole mi atención acuérdate que la atención es lo importante yo estaba viéndola a ella como más bonita que tú esa es la competencia en Disney no acabamos de ver la sirenita la competencia en Disney la competencia con las otras mujeres la más bonita hasta tienen un espejo mágico ¿quién es la más bonita ella? y van y la envenenan esa es la lógica femenina que le enseñaron a las mujeres de nuestra sociedad si hay una más bonita que tú ve y envenénala si eres la más bonita te van a tratar de envenenar no mames y luego se quejan de que no pueden ser amigas entre morras pues claro ¿cuándo fue la última vez que vieron una película de morras? amigas ¿cuándo fue la última vez que viste una película o una novela donde una morra le quema con ácido a otra morra la cara por un vato? están a los nueve años viendo sí, quema la maldita perra roba esposos y luego se sorprenden y luego se sorprenden que se la viven en Facebook quemándose roba esposos destruye familias y les ponen letreros y no les mama yo una vez vi un letrero así en pleno periférico así esta morra es una suripanta roba esposos y la morra soy esa bien orgullosa seguro que tiene un espectacular dice Simón Salvatierra es gracioso por fin entiendo a mi padre porque no cede ante mi mamá después de 40 años de relación en cloche ancestral exacto es así de simple mi compa te quieren educar tienen un instinto de educarte la bella y la bestia así les enseñaron les encanta la bestia que tienen que educar el que ya está educado es aburrido y mientras no te eduquen ahí van a estar intentando buscar estrategias para educarte y te educas un poquito y luego te deseducas más mi compa y luego un poquito como para despistar no, sí, ya, ya, ya entendí y luego te desapareces un mes no, que ya habías aprendido ya se me olvidó creo que ya, creo que ya creo que ya entendí ya entendí no, ya se me fue ya se me fue y otra vez ese es el juego mi compa ese se les tira y afloja dice Oriel Chávez qué chingón que tengas más espectadores tú que la mayoría de streamers mujeres que enseñan de más estás abriendo ojos es fuerte esa competencia fuerte esa competencia alguna vez consideré hacer mis lives con dos bailarinas a los lados para mantener la atención para que no se me vayan pero me pareció un poquito incongruente el temach el temach en el multiverso hay un temach que así hace sus explicaciones mientras hay morras para que no te vayas para mantenerte la atención así como a los niños en Plaza Césamo les ponen colores no te vayas no te vayas no te vayas mientras te digo cosas importantes mira los colores los hipnotizaba con dracuqueos dice Saúl Hernández un día desperté y conocí el modo guerra ahí decidí meterme a la forja para trabajar y esculpir ese Dios que soy qué chingón mi compa qué chingón qué gusto Axel Hernández dice qué onda mi pelón aquí andamos pendientes a live una duda fumar Mary Jane afecta mi modo guerra si usted deje que la afecte una cosa es cada cuánto cuánto este con qué necesidad con qué dependencia porque justo las adicciones son así las pulsiones son así es como lo mismo de la validación lo mismo con el alcohol lo mismo con todo destruyes tu vida porque lo necesitas aunque sea de la peor calidad o una vez cada equis tiempo después de trabajar mucho después de esforzarte mucho te permite cierto disfrute de la vida de calidad con un producto de calidad y lo disfrutas y te diviertes y te recreas y te relajas y es una parte de una vida integral el descansar el relajarse el disfrutar de la vida es parte del modo guerra saber parar disfrutar saber disfrutar el modo guerra porque también esa es otra trabajamos sin gozarlo y eso hace que nos pese más y llegamos arañando al día de descanso y aparte el día de descanso hay que trabajar en los sueños porque los sueños no se hacen solos entonces hay que aprender a disfrutar de la putiza dice César Osvaldo compa pasé el examen se enteró mi novia y se molestó según ella con la ex debo decirle cuando alguien debo decirle cuando alguien me busca no dile no mames y cada vez que me busca una morra te digo no acabamos nomás para que pues cuántas te buscan pues un chingo no te las voy a enseñar a todas confía en mí no les contesto confías en mí confías en mí no confío en ti entonces no tenemos nada ahí está la puerta vámonos confías en mí sí sí confío en ti entonces yo no te pido que me enseñes a cada vato que te escribe pues a mí nadie me escribe ajá yo sí te digo de todos los que me escriben no me digas no me interesa sé que los mandas a la verga sé que los borras de tu instagram en cuanto te escriben sé que los bloqueas a todos los que te escriben y te buscan con intenciones porque tienes pareja verdad que haces eso y vas a ver cómo se te voltea mi compa dice Ángel Mejía Pelón necesito un consejo siento que a veces soy muy mal agradecido con las personas y me cuesta dar las gracias pues ahora que sabe trabajelo y practique dar las gracias a eso a eso me refiero con hacerlo difícil si te das cuenta que algo haces me falta agradecer me falta reconocer me falta agradecer lo que tengo en mi vida me falta agradecer lo que las otras personas me dan pues trabaja en hacerlo cada vez más es como tender la cama hazlo primero una vez estés en una circunstancia donde recibas algo de alguien sea agradecido con esa persona y puedes decirlo en palabra o en acción dice Larry muchos se enamoran porque el hombre es invisible solo se nota cuando trae dinero parece que no tiene valor social o humano y cuando les dicen no las enamoran como Electro en Spiderman se vuelve villano al mundo pero solo buscaba ser reconocido es correcto es correcto solo buscamos ser vistos todos queremos ser vistos a todos nos importa ser importantes para los otros seres humanos a todos es un mecanismo de supervivencia es normal pero entonces hagámoslo bien hagámoslo de forma frontal hagámoslo de forma honesta hagámoslo de forma recíproca no lo hagamos queriendo manipular y queriendo jerarquizar y queriendo ser más que los demás y queriendo primir y queriendo jugar juegos de poder Carlos Alberto Pineda dice a mi temach dándole duro al jueves de modo guerra en el gym desde Panamá mándeme un grito de fuerza para sacar cinco repeticiones más órale mi compa yo se las cuento vamos a sacar esas cinco más vamos a sacar esa es una mi compa esa es dos usted puede ¿a poco ya se cansó? esa es dos otra vez porque no la hizo bien no cuidó esa forma esa es tres mi compa ya ve ya casi acabamos esa es cuatro mi compa y usted puede más usted es un guerrero vamos a hacer cuatro otra vez ya está mi compa ya acabó este es al fallo este es duro y cinco mi compa hasta a mí se me antojó clipé eso porque hoy en la noche me lo voy a escuchar yo también para levantar fierros dice el Misael Gómez mi compa hace cuatro meses de mi último regaño me dijo que me cambiara de gym de kickboxing hoy logré un reto en el nuevo gym tres horas seguidas entrenando más de 20 sparrings al terminar me felicitaron y apunté mi nombre en los logros literal apuntó expuso su nombre ahí arriba no le voy a mentir se me salieron las de cocodrilo se lo dedico a usted al Dani y a Isa gracias por todo no mi compa gracias a usted qué pinche orgullo porque eso es nos gusta nos gusta si no en las maquinitas no habría tablero de high score no habría esas tablas aquí aquí vino un cabrón y el cabrón que llegó más alto el que se esforzó más puso aquí su nombre y ahora todos nos inspiramos porque todos queremos ser como él eso eso es motivación mutua dice Elio García mi compa lo escucho mientras me fumo un puro y ese compa cuando dije cinco una dos tres después de un largo día de modo guerra eso disfrútelo darle el gym y el trabajo un abrazo un saludo especial al compa Chris Joniel que está pasando un mal momento un saludo al compa Chris no se preocupe mi compa ese mal momento va a terminar pero el aprendizaje se le va a quedar para siempre la fortaleza que le da la cicatriz se le queda para siempre hasta en la piel mi compa las cicatrices son el lado más fuerte de la piel cuando la piel se destruye y se regenera la piel en la cicatriz es más fuerte que la piel donde no hay cicatriz así que mi compa los momentos difíciles solo nos hacen más fuerte dice Cristi Rodríguez saludos mi maestro temach arriba los compas y las omegas eso mi compa dice Alcalá Gabriel oye temach si alguien te preguntara quién eres cómo responderías tú un saludo lo queremos quién soy lo que hago no lo que digo no lo que pienso no lo que creo que soy no lo que creen que soy yo soy lo que hago y las consecuencias de lo que hago las consecuencias en acción yo soy un fiel creyente de la acción yo soy lo que hago yo soy lo que hago para mi tribu yo soy lo que hago en mi comunidad Daniel Lechuga mi compa no lo había alcanzado en vivo mi compa Daniel no lo había visto por aquí pero acá seguimos modo guerra mándale un saludo a mi compa Iván por favor un saludo al compa Iván de parte del compa Daniel Lechuga dice Saúl Alberto mi temachi tuve una relación de 12 años que fui padrastro pero terminé con mi pareja pero no valoré a mis hijos por darle todo a sus hijos y terminé siendo el malo y machista pues sí es que ese es el problema de la premisa del hombre malo que sale cuando nos conviene que sale cuando nos gusta cuando andas pagando reyes ajenos ahí no eres malo cuando andas manteniendo hijos ajenos ahí no eres malo ahí hasta eres más hombre y todo mundo te dice sí uy qué hombre tan seguro de sí mismo pero en el momento en que dices no yo no quiero mantener hijos ajenos ah pues qué inseguro hay hombres que no le tienen miedo a una mamá soltera te juegan con la palabra como si ah no como el McFly en los que vieron volver al futuro gallina quieres ver cómo no soy gallina piensan que los hombres son así eres miedoso de las mujeres empoderadas no no quieres ver cómo ando con una empoderada ahorita para que veas que no soy miedoso neta que insulta que crean eso de los hombres les da miedo la mujer promiscua son inseguros no quieres ver cómo soy bien seguro de mí mismo mira cómo ando con la morra más paseada de la escuela o del mundo del tiktok quieres ver cómo no soy inseguro quieres ver quieres ver cómo soy bien seguro de mí mismo mira cómo mi pareja tiene OnlyFans y no me importa y les tiembla y les sale la lagrimita dice Sofía Áviles vive el temach gracias dice Kelvin Bergar a mi compa cómo le hago para tenerlo una reunión por MIT hacemos reuniones por MIT para los compas generales de la de las membresías de YouTube si usted está viendo esto en repetición de YouTube se puede inscribir aquí abajo en el botón si usted lo está viendo en vivo en Facebook puede ir al YouTube y suscribirse ahí para que le llegue el link los primeros jueves de cada mes y ahorita para todos los miembros vamos a sacar un taller de storytelling en cuanto lleguemos a la meta de membresías en YouTube ya estamos muy cerca así que seguramente saldrá esta semana dice Larry Montúfar cuenta la leyenda que hubo alguien que aguantó 20 sparring y dos cristianas le decían Misael el Poderoso así se antoja qué buen nombre Misael el Poderoso dice Tacos de Guayaba temach gracias soy yo de nuevo trabajo, estudio hago ejercicio y tengo una morra del 1% gracias por ayudarme de nada mi compa disfrute la buena vida de eso se trata para eso nos esforzamos para tener una buena vida y disfrutarla dice Frank Rivers un fuerte abrazo temach tú eres mi ídolo me hiciste un cambio un grito para mis compas de Guatemala un saludo para todos los compas de Guatemala que le dan duro al modo guerra dice Carlos Feli maestro ayer y hoy he sentido ganas de escribirle a mi ex que tengas ganas no quiere decir que lo hagas acuérdese siempre de eso pero me estoy aguantando las ganas cabrón justo hoy lo necesitaba cuando acabe el live apague el celular y va y se pone a hacer cosas productivas se pone a leer Reina Sánchez dice maestro quise hablar con mis amigas sobre la promiscuidad y me dejaron de hablar me dieron más ganas de hablar del tema hable del tema hable del tema en todos lados porque también hay un montón de morras que comparten contigo y que están cansadas de ser silenciadas y que también quieren levantar la voz entonces si tú levantas la voz en las cosas que tú piensas inspiras a todas las mujeres que piensan como tú a levantar también la voz que se den cuenta que son más las otras son más ruidosas pero no son mayoría dice Alejandro Díaz mi compa hace un año me ayudó a salirme de una relación en la que solo me usaban ya pasé el examen y ando modo guerra eso mi compa esos son los benditos Oscar Martínez dice ayer mi mejor amiga se me declaró le dije que no creo que ahora todo va a ser diferente ¿qué hago? ya se perdió mi compa por eso las relaciones las amistades también son frágiles y esa es una línea que truena las amistades ya se fregó porque las morras despechadas cuando ellas quieren cuando tú quieres y ella no quiere es normal es normal que todas quieran con ella pero ella no tiene por qué querer con todos y tienen razón pero cuando ella quiere y el hombre no quiere no mames no mames el infierno no conoce furia como la de una mujer despechada una mujer desdeñada una mujer que le dijeron no gracias a una mujer que le dijeron no me junto con morras que andan en tanga por respeto a mi esposa a una mujer que le dicen hazte para allá yo no le soy infiel a mi esposa pues después va a venir y te va a llamar machista va a venir y te va a acusar de cosas que no hiciste va a venir y va a buscar la forma de destruirte entonces si es importante entender que si ya valió verga ya valió verga un saludo otra vez a mi compa poncho dice jorge cruz monroy saludos mi pelón gracias por evangelizarlos para ya no adorar a la diosa vulva y adorar al dios de la guerra no dice eso yo lo ajuste dice y pegarle al modo guerra Carlos Sánchez mi compa mi novia me pidió tiempo hace ocho días la eliminé de todas las redes y contacto cero empecé el modo guerra hoy me buscó y no le quise contestar creo que estoy mejor sin ella en efecto mi compa se lo confirmo está mejor sin ella dice Vicencio anduve con una morra y a la semana se quería casar tan desesperada mi compa y le dije que no es mayor que le dije que no es mayor que yo ella 33 me dijo que no soy hombre ven no eres hombre a ver cásate conmigo a ver si muy hombrecito a ver si tampoco hombre no pues así tan desesperada imagínate que tú les dijera que les pudiéramos decir nosotros eso a las morras a ver dame unos besos a ver si muy mujer no mames suena hasta ridículo no eres bien poco mujer a ver sal conmigo a ver enamórate de mí o te da miedo que poca mujer eres se te nota origen alberto solamente para darte las gracias porque desde que comencé a seguirte me has ayudado gracias por todo espero que dures muchos años y de aquí para adelante en modo guerra así será mi compa hay temach para rato Jaime Padilla dice saludos mi pelón aquí andamos en Las Vegas eso diviértase no apueste observe aproveche a observar a la gente ahí hay más gente necesitada de atención que en cualquier otra ciudad del mundo entonces observe y diviértase no quiere decir que ay va a ser monje y no va diviértase pero observe pele el ojo Ángel Mejía dice muchísimas gracias pelón me abriste los ojos cuando ya no sabía para qué lado caminar así se empieza no así se empieza caminando a ciegas pero caminando Anthony Torres Morán mi pelón a mi hijo lo veo solo los sábados y domingos pero necesita más dinero y los trabajos me piden de lunes a sábado pues encuentra una forma de mediar las dos porque hay que trabajar pero hay que ver alí John Sebastián dice gran big brote match es increíble como acá en Australia un país del primer mundo los valores son más escasos considero que nosotros los latinoamericanos aunque ahora estamos pasando por momentos difíciles culturalmente aún así tenemos más valores que ellos crear una familia o encontrar una mujer con la cual construir un futuro acá es muchísimo más complicado gracias por todo mi gran maestro es correcto es correcto en Latinoamérica todavía estamos a tiempo de revertir la cultura antes de los las desvividas masivas antes de las depresiones en las infancias antes de todo eso que está pasando en los países de primer mundo donde su propia cultura ya colapsó y todas las personas están aisladas solas promiscuas autodestructivas y hedonistas podemos aprender de ellos podemos ver sus índices de depresión podemos ver sus índices de frustración y podemos decidir no ir para allá todavía estamos a tiempo y va a ser muy triste si a pesar de que estamos viendo cómo les hizo mierda a su sociedad ese tipo de ideas va a ser muy triste si aún así vamos y seguimos los pasos como buenos borreguitos del imperialismo yanqui aunque me destruya yo quiero ser como tú sería muy triste que sea Latinoamérica decía Daniel Martín este match hace dos meses me dejó mi novia al abrir la puerta ya no estaban sus cosas ni las de su hijo regresó con el papá usted no más lo usaron de rebote para manipular al papá para que el papá hiciera lo que no quería hacer para cortarle las bolas al papá y el papá ya concedió dio el tributo regresaron y usted no más fue utilizado dice Aarón Gaitán hola cabeza de melón tengo un amigo y amiga que son pareja y les estuve hablando de ti me dijeron que tienen un amigo que también les habló de ti pero ellos tenían una mala referencia de ti por culpa de ese compa que también sigue el canal pues les dijo que sigue el canal porque usted le enseña cómo andar ligando pero él lo hace como un gran simp y sus acciones me dieron vergüenza pues les dejó una mala referencia a mis amigos así es mi compa eso es algo que no podemos controlar porque justo la fortaleza y la salud de la comunidad la llevan ustedes en los hombros cómo se comportan ustedes allá afuera son un reflejo de quiénes somos si la gente ve empresarios cabrones con sus cadenitas la gente va a decir la gente que trae esas cadenitas son bien verga si la gente ve borrachos simps arrastrados en los antros acosando morras con las cadenitas la gente va a decir esos vatos con esas cadenitas son unos pinches acosadores es responsabilidad de todos la imagen que damos como tribu y es importante también y es importante si pertenecemos a la tribu y recibimos de la tribu también vivir bajo los preceptos los principios y los valores que la tribu tiene porque si no neta me da pena como mi compa que dice me dio pena me dio pena que la gente crea que pertenezco a una tribu de simps arrastrados y desesperados cuando en realidad mi tribu no es eso y de eso depende cada uno de ustedes dice ángel chinchilla mi compa ya cinco meses de modo guerra veinte kilos menos metas más claras cero simpeo y sobre todo amor propio y ni autoestima al cien gracias mi compa se lo debo todo a usted y a sus regaños lo amo mi compa jonathan falcon ya llevo dieciocho días en junio sin puño mi compa la pulsión es fuerte pero el modo guerra que llevo dentro lo es más vivan los compas la pulsión es fuerte pero el modo guerra es más fuerte la pulsión es fuerte pero tú eres más fuerte sé más fuerte que la pulsión sé más fuerte que tu propia debilidad mi compa ve la diferencia de compas esos son los compas que están en mi comunidad y esta comunidad va a llegar a donde cada uno de ustedes decida si todos trabajamos bien duro vamos a poner esta comunidad hasta arriba si todos somos indulgentes si todos somos holgazanes si todos somos este incongruentes pues no vamos a pertenecer a algo y yo la neta quiero pertenecer a algo chingón mi compa no algo que me avergüence ave muñoz compa es malo que mis amigas me busquen para el delicioso no pues así de delicioso ha de estar usted estoy soltero y solo trabajo en ser un hombre de alto valor pues siga trabajando y si sus amigas necesitan que le destape la cañería pues haga el trabajo pues que llamen a Mario Bros no se llamaba Mario mi compa Ricardo García dice a mí me dio pena rogarle mi compa sí la neta sí qué pena ir al gimnasio pena rogarle a tu ex qué pena ir solo al cine pena declarartele una morra con una cartulina en un pinche video viral vestido de Spiderman póngase a darle al modo guerra cara de verga hay que hacer una colaboración con Spiderman estaría chido dice Ricardo García a mí me dio pena rogarle mi compa gracias a mi hermano lo conocí ahora puro gym y enfoque en mi compa gracias de nuevo de nada mi compa qué orgullo usted sí nos representa dice Manuel hablando de generaciones más jóvenes últimamente están cayendo a las barras compas de 15 o 16 años y todos se van con un hambre de mejorar para el próximo entrenamiento lo quiero pelón qué chingón mi compa Manuel qué chingón el trabajo que están haciendo ahí en la trinchera y eso se ve y se empiezan a ver los frutos del éxito que es los compas de hierro dice Manny Rivera mi señor Cocolizo gracias por este espacio es mi primera vez comentando y solo quería decirte gracias por existir ah pues de nada mi compa Alfredo Cifuentes te match habló con una chava pero no me sigue la conversación y tardaba en contestar le dejé de dar atención tres días y ya me contesta rápido pero sigue sin seguir la conversación solo contesta tiene 23 años yo tengo 19 ¿qué procede? la invito a salir no mi compa no no le van a decir que no o le van a cancelar de última hora no está jalando tienes alto no te pases el alto tienes alto tienes alto porque es mayor que tú así es tienes alto porque no le interesas porque no te sigue la conversación sí es un adicta es un adicta a la droga que tú vendes que se llama atención le cortaste el suministro y fue y te tocó como se van los adictos los junkies al dealer y le dicen dealer dame atención pero no es lo suficientemente adicta como para salir contigo es lo suficientemente adicta como para contestarte rápido pero no es lo suficientemente adicta como para seguirte la conversación por ejemplo ella sabe que si te sigue la conversación le vas a escribir más ella lo sabe y no lo hace quiere decir que no quiere que le escribas más no quiere que le escribas más mucho menos quiere verte dice Heriberto Velasco mi compa acomodame las ideas terminé con mi pareja con la cual duré dos años y medio juntos fue por un tercero le habló muy bien a su hermana y su pareja la pareja de la hermana ya tengo un año y seis meses solo es malo hablarle a la hermana si ya no se involucre llevamos una relación de amistad sana venden tacos y en ocasiones llega su mamá y también me habla es que este es el problema de construir relaciones y luego romperlas que los seres humanos formamos lazos todo alrededor lo que decíamos hace rato se van de padrastros se encariñan con los niños y luego te mandan a la verga porque regresa con el papá y ya ni morra ni niños te encariñas con los suegros te mandan a la verga ya no puedes convivir con los suegros ya no puedes convivir con la hermana son cosas que se pierden y también las hermanas ya no pueden convivir contigo y la suegra ya no puede convivir contigo también se pierde eso es mucha pérdida yo sé pero es que si te aferras a seguir manteniendo relaciones ahí vas a seguir tallando la herida por eso no sana pues si te estás rascando arrancando la costra todos los días pues nunca va a sanar dice Ernesto Josué hola Temach la verdad es que no sé qué me hiciste brujerías mi compa lo embrujé tengo casi seis meses en el canal aprendiendo sobre el comportamiento y se me desbloqueó la subcomunicación el gestionar a través de eso y ya veo lo bello que es no regalarse y continuar siendo el mejor viejo te quiero tres mil mi pelón con brillo cegador TQM ay mi compa qué orgullo qué gusto me da que estén desbloqueando sus poderes ancestrales Leo Macías dice se escucha más chido en Facebook saludos Temach modo tregua hasta el lunes bueno pues descanse mi compa póngase sus audífonos súbale al volumen y aproveche que suena perrón dice Andrew Umaña gracias por salvarnos pelón por ayudarnos a encontrar nuestro propósito y camino puro modo guerra y aprovecho para decirles que dejen su like mi compa que nos sigan aquí en Facebook estamos a nada del millón de seguidores en Facebook sígale si le gustó si le aportó valor si le sirvió para algo sígale y si lo está viendo en repetición en YouTube sígale también y actívale la campanita para que luego no diga no me avisó pues si no le activas la campanita ¿cómo quieres que te avise? Alexis Arisa dice mi tema anduve unos días bajoneado porque me dio una crisis existencial es parte del mundo vivimos en un mundo muy cabrón sentía que podía estar haciendo algo mejor en un lugar mejor sigo igual en mi camino pero ya me siento mejor sí, siempre podrías estar mejor y también siempre podrías estar peor y también podría ser millonario y también podría ser vagabundo si te vas a esos extremos te pierdes tú sigue en tu camino sigue en tu camino pero ya me siento mejor acordándome de sus palabras me ayudó demasiado eso no lo voy a leer dice Kelvin Vergara mi pelón el modo guerra es lo mejor ha ayudado a enfocarme en mí mismo claro que es lo mejor mi compa si no fuera lo mejor no lo tendría tatuado aquí me voy a tatuar los ojos de una morra tatúes el modo guerra quiere ver algo precioso modo guerra efecto modo guerra ¿cómo podemos empezar unos compas de hierro LA compa temach ya existen mejor acérquese con el compa Javier Baena hay unos compas de hierro California pero creo que están más al norte de California entonces organícese con el compa Javier Baena mire justo a ver regrésate ese que era el compa Javier Baena dice el compa Edwin Águila quiere pedirle un consejo últimamente me he estado percatando que al subir historias o publicaciones lo hago para tener la atención de las morras sé que está mal he estado meditando y he empezado a leer más quiero un consejo ¿cómo dejo de hacerlo? pues eso me hace sentir insuficiente y frustrado hago la lucha pero a veces no sé qué pedo conmigo está bien interesante ese pedo ¿no? ese es justo lo que trato de lograr en el No Simptember que nos demos cuenta cuando no estás simpeando cuando sabes que no le vas a hablar a ninguna morra que te des cuenta cuántas cosas de tu día haces para gustarle a las morras cuántas cosas de tu día haces para recibir atención de mujeres y me parece muy chingón que lo detecte ahora obviamente es una adicción lo que decía hace rato necesitamos atención necesitamos validación y tenemos que irlo acomodando el primer paso es reconocerlo ahora que ya sabes pues trata de controlarlo salte de las redes cierra tus redes un rato ¿no? controla los tiempos que pasas en el celular dice Juan García recomiendo un libro Rocky saludos desde Colombia gracias por esa motivación para salir de esa depresión léanse el nuevo de Jordan Peterson lo estoy leyendo ahorita qué pedo el de mapas de sentido no mame mi compa con ese libro lea ese está muy perrón dice Edgar Prieto hey qué pedo pinche pelón mandé un saludo por los 10 meses de suscripción me acuerdo que fui el primero que me suscribí y le mandé un pinche saludo y un pinche abrazote mi barbón mire mi compa usted es el único que dice ya bajo 10 meses cabrón 10 meses llevamos con las suscripciones y 10 meses usted se ha suscrito mes con mes ha estado aquí firmes apoyando y quiero aprovechar para saludar a todos esos compas que apoyan desde el principio a todos los compas que dicen ah que te match gaming órale a esos primeros compas del Twitch esos primeros 100 del Twitch que estuvieron esos primeros 20 esos primeros 50 esos compas que me han apoyado en las ideas más descabelladas que he tenido y me dicen pues yo voy mi compa pues yo jalo pues yo escucho pues yo me suscribo al White Shit Studio pues yo escucho su rola pues yo voy a su concierto pues yo voy a su conferencia pues yo jalo mi compa pues yo me suscribo aquí a estas membresías a ver qué pedo yo lo apoyo mi compa siga su contenido les agradezco un chingo gracias a ustedes podemos hacer lo que hacemos esto se hace gracias a que ustedes tienen fe en mí yo puedo seguir trabajando y haciendo lo que hago dice carrillo Eddie mi compa gracias tres meses de modo guerra adiós ex solo me dio un bajón quedarme sin jale écheme buenas vibras mi compa mi compa un hombre trabajador enfocado y que no se impea es un hombre que cae bien en cualquier lugar así que póngase a buscar jale dice David Baza saludos temach tengo algo de tiempo viendo tus videos el algoritmo no falló me llegó en un momento difícil y gracias a ti he mejorado mucho acabo de suscribirme y este es mi primer comentario si puedes si puedes mándale un saludo a un compa de hierro de Mexicali Marcial Kid un saludo a mi compa Marcial Kid y muchas gracias a mi compa por su suscripción muchas gracias a todos los compas que nos apoyan a los que empiezan a apoyarnos a los que empiezan en el camino y a los que ya llevan un rato muchas gracias a todos dice Manuel Hernández buenas noches mi pelón entonces está chido quedarnos con la morra que nos ayuda a crecer y ella nos ayuda a cumplir con algunas metas que tengamos en la vida si está chido para eso son las relaciones para estar mejor no para estar peor Manuel Laureano mi sensei me tengo que ir a hacer ejercicio pero un saludote a todos los compas que te ven y veinte lavagartijas un puro modo guerra nos escuchamos mañana por ocasiones del trabajo no puedo ver tus videos pero aquí estamos al pendiente lo quiero mi pelón véalo en repetición aunque no lo ven en vivo Cristian Torres compa me alegra contarle que fui contratado para un mejor empleo ya ve para mi compa que no tiene chamba ahorita aquí lo voy a ver en un par de semanas diciéndome ya tengo un trabajo más perrón me asusta el periodo de adaptación y en tristeza dejar a mi jefe pero voy a mejorar mi vida mi compañera que me odiaba al dejar de verme como competencia dejó de joder ya ve mi compa todo son bendiciones todo es crecimiento dice Amilcar mi cabeza de talón pulido empecé a cambiar todos mis hábitos para ser la mejor versión de mi ah sí, ya la habíamos leído dice Alexander Cuadros mi tobogán de piojos gracias por llegar a mi vida en el momento correcto con esta hermosa comunidad de compas los quiero a todos un montón solía pensar lástima que no te conocí a mis 20 para no haber caído en las garras de una manipuladora pero hoy a mis 33 gracias a ustedes estoy construyendo todo lo que quiero ser y me siento brutal y soy muy feliz gracias es correcto mi compa gracias a que conoció a la manipuladora usted ahora es más fuerte empecé a leer hace poco ¿qué libros me recomiendas mi pelonchas? léanse también a Robert Greene Robert Greene es chido 48 Mastery ¿se llama el de la maestría? de Robert Greene y 48 leyes del poder Fabricio Salo dice pelón dejé de ir al gym y me está costando volver a ir seguido regáñeme hábleme como mi ancestro decepcionado mi compa siglos de hombres se han enfocado en que tú estés presente hoy y lo único que tú tienes que hacer es levantar unos fierros si no quieres hacerlo siglos y siglos de tus ancestros dieron la vida se esforzaron trabajaron sufrieron pelearon para que tú puedas estar aquí hoy diciendo no voy a ir al gym porque hace calor Adriana R dice soy el vato que abrió un puesto de hamburguesas y lo mandó a la verga su morra hace un mes hoy en día acabo de comprarme una pinche moto bien vergas gracias a usted y me siento bien chingón gracias pelón un saludo para los compas de Hierro Guadalajara puro modo guerra ahora que estamos en Guadalajara vamos a probar sus hamburguesas dice Valdez Oscar más calor que el infierno que viví con ella dice Ferlúcar Alonso ¿cómo está mi tepache? espero se encuentre bien como proyecto valor tengo un carro chido tengo empresa que va jalando poco a poco sigo estudiando he salido con chavas pero no sé qué pedo que no jala no sé si no proyecto valor o qué pedo cabe recalcar que hasta salí con una modelo y no es como lo imaginé está de hueva sí así es así es y con las demás luego me da como de güey ya vamos ya me aburriste son aburridas mi compa yo les dije yo les advertí que iba a pasar ahora no me digan ah pelón eso no es mi pedo díganle a ellas suban tiktok así como las morras dicen los hombres de hoy salgan ustedes hagan tiktoks y digan qué pedo morras porque son tan aburridas qué pedo morras neta no saben platicar no más porque los pajeros se ríen de tus chistes no quiere decir que tus chistes sean buenos no más porque los pajeros te digan tu plática es bien interesante no quiere decir que tu plática sea interesante morras lean morras estudien morras construyanse porque neta están de hueva a ver si no los cancelan y les dicen machistas mis compas muchas gracias por acompañarnos en este jueves de compas no olvides suscribirse dejar su like dejar su comentario para los que ya terminaron su semana y se van a un modo tregua descansar vaya y para todos los demás mi compa disfrute el tormento disfrute el castigo disfrute el esfuerzo disfrute el trabajo y goce su modo guerra dandole duro al modo guerra vende el mundo dejar huellas dejando las adicciones que mi cuerpo envenenan poco a poco superando lo que yo creí que no era superando todas las metas que mi cuerpo no supiera ya de tanto modo guerra ya ni saben quién soy de tanto modo guerra ya ni saben quién soy de tanto modo guerra ya ni saben quién soy he mejorado tanto que me siento un ganador de tanto modo guerra ya ni saben quién soy de tanto modo guerra ya ni saben quién soy de tanto modo guerra ya ni saben quién soy he mejorado tanto que me siento un ganador se olvido abrir las nudes que me mandan al DM ya fui adicto ese placer diario rotaba de mujer ahora me enfoco en la plata en general cuando me presento a raza me llaman el general porque estoy rompiendo récord con el focus a full régimen alimenticio comiendo pasta y atún parece estoy de Chicago entrenando como bull me protejo con los puños con un road y un pitbull tengo hambre de derrota traigo la marca nul dejo a todos sorprendidos cuando le saco mi pool experto he superado practicar el push and pull así en el bodybuilding aquí te apodan goloom voy a llegar a viejo por eso soy careful no confío en las máscaras no quiero cara de school las fallas te salen caras lo sabía desde el school rock latino warrior con el mau desde Perú de tanto modo guerra ya ni saben quien soy he mejorado tanto que me siento un ganador de tanto modo guerra ya ni saben quien soy He mejorado tanto que ahora soy un ganador Yo le meto al modo guerra y eso siempre se ve Por donde pase la gente me dice Le metes cabrón pa' nunca le bajes Y hasta ser millonario manito no pararé Y no te miento alguna vez se la cagué Al dejarme llevarte la expulsión pa' yo sin pie Pero ya cambié y ahora vengo yo Junto con Ruga Kissing partiendo en la pista modo guerra Para que ande modo guerra yo Mi interesada viene para quitarme lo mío Yo les indoro y me arman un lío Me dice que no debería ser así Pero cuando era un simp era infeliz Pero cuando conocí a este macho Todo cambió, cuerpo sano, mente sana ya Tengo que agradecerle a ese pelón Ya que cuando lo conocí mi vida cambió México, Perú, Ruga Kissing, Mau, Bri